como la chica del fosfo fosfo les gusta mi polo interés por lo de la marca del cocodrilo yo soy ricardo domínguez este es su canal de estilo gracia y a mis estimados estilo cartas y el sector masculino particularmente y quiero platicar con ustedes acerca de las tiendas ya en días pasados grabé un vídeo que espero que vean ustedes en el canal de youtube acerca de comprar productos mexicanos porque me parece injusto totalmente injusto que estemos regalando las divisas en las ganancias y el dinero de nosotros los mexicanos para productores extranjeros y para ustedes mis estimados amigos estilo cartas del sector masculino yo quiero sugerirles una tienda por lo pronto una tienda en la que puede usted encontrar toda clase de prendas y accesorios masculinos esta tienda que no es una tienda es una cadena grande de tiendas es aldo conti estoy completamente seguro de que las han visto de que las conocen mire los precios de alto de aldo conti son baratos son bajos comparados con los demás no se deje influir por el precio un precio más alto no quiere decir martino un precio más bajo no quiere decir más corriente pero los productos de aldo conti están bien hechos a lo mejor sus tejidos no son los tejidos que esperábamos esperábamos es decir sus camisas son mezclas de algodón con poliéster es que todo poliéster pero también tienen camisas de que si son 100% algodón me consta yo suelo comprar camisas en lado conti en primer lugar por el precio segundo lugar porque la confección es muy buena confección están muy bien hechos y enseguida porque estas prendas estas camisas de aldo conti tienen las formales las de vestir tiene la cualidad de vendí de venir en tres largos de manga si yo soy chapar si soy chaparro también tengo brazos cortos obviamente una camisa normal regular de la marca que sea me queda aquí la manga entonces tengo que contar tengo que ir con un salastre para que me haga favor de dejármela aquí pero por eso eso lo ha hecho de dejarla aquí de recortar un poco es decir la tienen que abrir de los hombros y jalarla con 300 pesos mejor de los casos entonces se le sumó a una camisa de mil pues le sumó 300 pesos para emparejarme las mangas ya me costó 1.300 pesos en tanto que ganando conti pues acabo de comprar tres camisas que me quedan exactas por 800 pesos tres camisas pero así está todo lo que ellos venden yo le repito quizás no sea lo más fino no son los tejidos ideales no son los tejidos de altísima calidad la confección no le pide nada a las demás confecciones son buenas confecciones también hechos los productos vale la pena no porque usted puede hacer un buen uso del dinero que está ahorrándose ahí no les sugiero que no soy nadie para superar inversiones pero si usted pensaba va a gastar mil pesos en una camisa y se va a gastar 700 en tres esos 300 en cuenta que ya los tiene la mano está en un poquito de ahorro o métalos a inversiones hay muchos canales en la red de esta semana estrella veloso que le sugieren que si usted la busca le va a sugerir en dónde meter esos 300 pesos para que al final de cierto periodo no sean 300 sino 320 pesos lo cual son 20 pesos pero pues oiga nadie se los va a regalar bueno es el punto es que yo le quiero recomendar a usted amigo si lo que está mi amigo visitante del canal este tipo de tiendas porque voy a contar lo que se le ocurra hay algunas cosas para todos los gustos no digo que algunas cosas sean de buen gusto o cuantas sean de mal gusto no es mi función calificar los gustos de nadie pero sí le puedo decir que para todos los gustos desde prendas muy formales muy serias hasta prendas que parece que se pasan de exóticas pero es que yo soy como dice el que lo dice yo soy conservador de manera que bueno con eso que quiero que les quede claro que hay para todos los gustos yo soy ricardo domínguez este es su canal de silocasia y les quiero pedir que me hagan favor apreciables amigos y visitantes tanto ustedes jóvenes como ustedes chicas de darme like de suscribirse al canal en youtube de sugerirle a sus compañeros amigos y conocidos que se surgieran al canal porque queremos hacer de este canal una verdadera revista en donde usted pueda sin necesidad de acudir a otro canal entender qué está pasando y qué hay de nuevo particularmente en este asunto de estilo no nos metemos mucho en asuntos de política ni de finanzas porque no es nuestro tema aunque lo puedo pudiéramos entenderlo bien y tener suficiente información ese no es nuestro tema nuestro tema es el estilo y aquí nos tiene muchas gracias yo soy Ricardo domínguez